Y bueno, vamos a arrancar con Romero de Champs, Mauricio. A ver si tienes el internet por ahí. Y es que fíjate que, hey, Reforma saca esta portadota. Por fin, un aplauso, Mauricio, para Reforma. Pero ¿por qué Reforma, Nacho? ¿Por qué le llega esta información a Reforma, viendo tantas tribunas, no? Es que Reforma tiene también, como que tiene un interés contra Romero de Champs. La verdad es que sí, Ampre le ha dado reportajes duros contra ellos. No sé por qué, pero bueno. ¿Qué señala Reforma? Que la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto presentó ya una demanda, bueno, dos demandas ante la Fiscalía contra Romero de Champs. Pero aquí lo más importante es, ojo, contra seis familiares suyos. O sea, van contra la familia de Romero de Champs. Las acusaciones serían por dos delitos. Enriquecimiento ilícito. Yo quiero decir mega enriquecimiento y lavado de dinero. Primero, señala que se van contra la esposa de Romero de Champs, Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán. Así como María Fernanda Osejo, esposa de Juan Carlos Romero, o sea, su nuera. También se van contra Ana Luisa Aguinaco Romero, hijastra de Marister Romero, que es hermana del dirigente petróleo. O sea, como que su sobrinastra, sobrinastra. Este, y lo cierto es que, según esto, ya Hacienda, que obviamente es parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha venido investigando depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del SPAY entre todos estos monos, entre los familiares de Romero, y donde no se justifican sencillamente ni los ingresos ni tampoco, obviamente, los gastos, ¿no? Entonces, aquí vemos estos dos delitos. Lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y muy probablemente defraudación fiscal, porque si no ingresas, no reportas el ingreso, pues tampoco pagas el impuesto. Sí, porque si hay que justificar ese ingreso, ¿no? Otro delito por el que estaría persiguiendo a, no solo Romero de Siams, repito, esto es muy importante, a la familia de Romero de Siams en un caso insólitamente similar, Mauricio, al caso de Emilio Rosario. Y es que no es un secreto también esto, Nacho. Se ha hablado mucho de Carlos Romero de Siams, pero también de los lujos con los que vive su familia, que ellos mismos han presumido en las redes sociales, porque les encanta, es que les encanta presumir este tipo de cosas, los viajes, las bolsas, los coches, en fin, la verdad es que también tienen, pues, ahí estas imágenes, por ejemplo, y ellos tienen que demostrar, ok, que ya no demuestren a la autoridad, pero que digan de dónde salió para comprar todo esto. Ahorita vamos a ver de los lujos, pero bueno, primero vamos a ver lo que dijo Obrador sobre esto. Le preguntaron precisamente sobre el reportaje del Reforma. Y Obrador, bueno, dijo, no lo conocía, pero tampoco lo negó, vamos a ver. Lo que no va a ver son acuerdos, vamos a decir, extralegales. O... No, no era ese el video, Mauricio. Ahorita lo vamos a ver, sí, porque fue Lord Molecule el que le preguntó sobre, precisamente, el reportaje. ¿Lo tienes o no lo tienes? Si no, le seguimos, ¿sí? Bueno, entonces, al final, de todos modos, tiene razón, es muy relevante preguntar por qué salió en el Reforma. Pero bueno, aquí está, ahí salió Romero de Champs, este reportaje en particular del Reforma. En el periódico Reforma aparece que la unidad de inteligencia fiscal presentó ante la Fiscalía General de la República información en contra de Carlos Romero de Champs y su familia por enriquecimiento ilícito. Ese sería, quisiera saber si es verdad y si sería el primer golpe de su gobierno. Y en este mismo sentido, sobre sindicalismo, quisiera saber si será del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana los empleados que trabajen en la refinería Dos Bocas o será algún nuevo, alguna nueva organización sindical. Sí, acerca de lo último es con el sindicato, tenemos que ser respetuosos del contrato colectivo. Si existe otro sindicato, de acuerdo a lo que se está planteando, se busca el mecanismo y de conformidad con la reforma laboral, la nueva reforma laboral, ahora van a ser los trabajadores los que van a decidir quién los va a representar. Acerca de la denuncia, no tengo información. No sé exactamente si está presentada una denuncia, pero mañana podríamos decirles sobre esto. La última vez que le preguntaron a James sobre una denuncia, nada más para ponerlo claro, él le había señalado que no estaba presentada una denuncia las últimas veces. Ahora dice que no sé. Entonces, aquí podemos decir que, bueno, no lo descarta. Y bueno, Mauricio, ya pasó un chorrete. Pero él dijo, mañana va a dar un poco más de datos, porque no tenía claro. A mí me sorprendió porque también dijo que ayer se había reunido con Santiago Nieto. Entonces, parece ser que no le platicó a detalle. No, claro que sí. Bueno, no sé por qué. O tal vez no había leído el reportaje de reforma y no quiso más bien decir de más o de menos. Bueno, lo cierto es que también debemos recordar que es el mismo modus operandi de cómo actúa la 4T contra corruptos, ¿no? Primero, lo primero que hace, Mauricio, la cuarta transformación es que Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera, congela las cuentas. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. No, bueno, más de nada, primero presenta las denuncias ante la fiscalía y le pide que congele las cuentas. Entonces, ya el fiscal agarra estas denuncias y después congela las cuentas. Tiene que ir al juez. ¿No? Tiene que ir al juez, porque eso es lo que cambió Eduardo Medina Mora. O sea, justamente eso es lo que se estaba discutiendo. Eduardo Medina Mora, para blindar a todos sus cuates, pues hace que pasen por el juez y el juez pasa a los pitazos. Bueno, entonces, de todos modos, aún así es el trayecto, por así decirlo, ¿no? Primero, Unidad de Inteligencia Financiera, congelamiento de cuentas, no solo al imputado, sino a toda la familia, y después viene la orden de aprehensión, y ahorita lo que estamos es que todos empiecen a huir, ¿no? Es donde estamos ahorita. Sí. Y después viene la ficha roja de Interpol. Entonces, este trayecto ya arrancó con Romero Deschamps. Arrancó con la Unidad de Inteligencia Financiera, poniéndole denuncias a la fiscalía. Así que les puedo asegurar, Mucho, te puedo asegurar que es inminente que entre hoy y mañana dé a conocer que se congelaron las cuentas de Romero Deschamps y de su familia y de todos estos que están involucrados. Sí, porque de entrada tienen que justificar de dónde sacó tanto dinero. Es imposible, son miles de millones. Así fue con Ancira, así fue con todos, Mauricio. Así fue con los del huachicol este, del hidrocín, etcétera, etcétera. Es el inicio de la persecución o de la cacería legal. Y por primera vez, desde que me acuerde, van contra Romero Deschamps, ¿no? Así que, bueno, va arrancando. Es un proceso fácil, lo decíamos al principio del video. Ya sabían que iban a encontrar resistencias, que iban a encontrar corrupción, que iban a encontrar intereses, redes que se han venido tejiendo desde hace muchos años. Y es que en el marco también de todo esto, y parte de la investigación segura, muy seguramente de Santiago Nieto, es esto que se firmó el año pasado, el pilón que dio Peña, dice la nota también, a petroleros. Y es que lo que había trascendido, incluso se le denunció a Carlos Romero Deschamps por parte de los disidentes petroleros, es una cláusula, la 251 del contrato colectivo, donde a Romero Deschamps le daban 8 millones de pesos mensuales. Estos 8 millones de pesos mensuales lo usaban para muchas cosas, como las que están ahí en la pantalla, supuestamente para ayudar a los trabajadores petroleros, mantener las instalaciones, tener eventos sociales y apoyos extras. Lo que no sabía absolutamente nadie, ni los trabajadores petroleros sabían que existía esto, es una información que se mantuvo reservada también hasta prácticamente hace algunos días. Que es que en esta cláusula 251, tenía una 251 bis. Y esta 251 bis, básicamente también se trata de más dinero, pero mucho más. A los 8 millones que ya recibía mensualmente, se le dan 29 millones extras. Esto significa que en los últimos 12 meses, porque esto se firmó el 25 de junio del 2018, antes de la elección, para amarrar también la operación política del sindicato, un tipo Pemexgate, pero a crédito, en estos 12 meses, Carlos Romero Deschamps ha recibido 353 millones de pesos, sin reportarle nada a nadie, que desde ya le entregó petróleos mexicanos, y que evidentemente, desde ya los trabajadores sindicalizados, no se ha reflejado por ningún lado. ¡Y bueno!